MC Todo Casa, todo al servicio de su casa. Especiales para Santo Domingo y Santiago. Televisores blanco y negro, pila y corriente, 1.395 pesos. Televisores Sony, 19, 27 pulgadas, estilo y control en super oferta. Neveras Whirlpool, 15 y 20 pies, colores variados en especial. Video Zenich, 4 cabezas, 4.900 pesos. Estufas americanas, tapas desde 6.995 pesos. Todo en construcción, ferretería y para el hogar, está en MC Todo Casa. John F. Kennedy, San Vicente de Paúl en Santo Domingo y Amanida Bartolomé Colón en Santiago.